la tecnología cada día nos ayuda a construir nuevas relaciones sociales conexiones y a generar un entorno de competitividad en nuevos espacios que no necesariamente son físicos y esa fue la visión de este joven que por medio de la web quiso ayudar a mujeres cabeza de familia a encontrar un espacio en común con otras personas permitiendo mejorar su calidad de vida conectar profesionales independientes con clientes que desean programar sus citas ya sea en el momento que sea y en el lugar que sea por medio de una aplicación la idea es lograr acercar a estas dos personas tanto las profesionales con los clientes de que sea mucho más fácil pedir un servicio de no tener la limitante de tener que ir a una peluquería o poderlo hacer en el momento que quiera y poder digamos tener la confianza de que estamos haciendo todo lo posible y acercar a estas dos personas y hacerlo lo más natural posible la visión de este joven es que profesionales de la belleza encuentren de forma asertiva a su clientela que haya conexiones efectivas para que las mujeres logren su meta de ser trabajadoras exitosas digamos que por medio de esta aplicación no solamente contribuimos monetariamente a nuestros profesionales sino también a nivel de calidad de vida de ellas dado que pueden compartir manejar su tiempo no solamente económicamente pueden crecer sino que por medio de la aplicación pueden agendar sus tiempos mirar en qué momento les queda más fácil pueden compartir más con sus hijos digamos que hoy en día nuestros digamos el 70% de nuestros profesionales al ser cabezas de hogar digamos que cada vez les queda mucho más difícil lograr compartir con su familia o sus hijos entonces por medio de esta aplicación logramos que puedan compartir aún más y tener una mejor calidad de vida Sandra es una de estas mujeres que vio en la tecnología una nueva oportunidad laboral sobre todo en un año tan difícil como el 2020 lo bueno de EFI es que puedes tomar el servicio cuando quieras entonces por ejemplo yo tomo el servicio me voy lo realizo y ya puedo seguir tomando como varios servicios sabes mi mi tiempo es mi horario y para mí ha sido pues muy muy genial porque así yo puedo tener responsabilidad en mi casa y responsabilidad en mi trabajo nuevas formas de hacer las cosas en donde la tecnología es esa herramienta que cambia el presente y ayuda a construir la medellín del futuro